Pues siempre quise desde pequeña estudiar inglés, siempre estuve muy interesada por los idiomas en general y durante mis años de universidad siempre quise vivir en un país que pudiese utilizar el idioma todos los días y como entrar en los Estados Unidos es muy difícil, desde mi universidad en Santiago me ofrecieron la oportunidad de este programa y me pareció una muy buena manera de entrar en el mercado laboral y no me lo pensé dos veces, solicité la plaza y aquí estoy.